Estamos trabajando duro para correctar esos errores del partido de Ponce de Ina y estamos muy preparados para hacer todo para ganar este partido. Yo me quedo con el día a día, que estamos trabajando muy muy bien y yo veo un grupo muy unido y que quieren sacar resultados buenos y yo creo que con paciencia y si hacemos la cosa bien vamos a estar ahí. En el fútbol no hay paciencia, en un partido ganamos contra el Rayo y todo el mundo diciendo que vamos al playoff y ahora al descenso, es que no es así, vamos partido a partido cogiendo las ideas del míster y confiamos que vamos a hacer un buen año. Los partidos bonitos, todo el mundo quiere jugar contra los mejores y es claro que han bajado de la liga entonces van a ser buen equipo, pero también yo confío en el grupo y pienso que vamos a sacar esos tres puntos. Son un equipo de once, no hay ningún jugador que es muy muy diferente de los otros, vamos a estar preparados con él, pero también con todo el equipo, pero también más centrado en lo nuestro que podemos hacer nosotros. Yo venía aquí en el Petrobras con mucha lesión para hacer un buen año y estoy trabajando muy duro día a día y cuando tengo esa oportunidad, da igual si es cinco minutos o diez minutos y siempre quiero aportar algo y bueno siento muy bien físicamente y quiero hacer cosas. Lo importante del futbolista es el mental, de estar siempre humilde, trabajando duro día a día y qué decide el míster es el trabajo de él, no el trabajo de mí, mi trabajo es solo entrenar todo el día, ser fuerte y aportar cuando puedo. Soy muy agradecido con el afición, yo sé que cuando firmas a un jugador tú crees que va a jugar y hacer cosas y no jugué ni un partido, entonces entiendo que estaban enfadados, pero este año siento el apoyo de ellos y me da confianza para seguir en esta línea.